Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día he estado localizado en Diva Clothing y les presento a Álvaro, dueño del negocio. Álvaro, quiero que por favor nos digas primero a dónde está localizado. Estamos en el 1950 North Texas Street en Fairfield, California, adentro, muy importante, de la tienda super, la favorita. Exacto, adentro de la tienda super favorita. Y ahora platícanos un poco, Álvaro, de qué tienen aquí, qué tipo de producto. Bueno, tenemos fajas colombianas principalmente, pantalón colombiano original, son replicas, todos, legítimo, colombiano. Tenemos faldas, vestidos, blusas, tenemos variedad de ropa para mujer solamente, algunos chalecos colombianos para hombre, pero más que nada es 90% producto para mujer. Ok, bueno Álvaro, gracias por la información acerca de dónde está localizado, muy importante adentro de la superior. Tienda la favorita. Tienda la favorita, y este, acerca del producto principal que tiene es fajas colombianas, pero también como pueden ver, verdad, bastante surtido de ropa para mujeres y otros productos. Pero ahora, Álvaro, platícanos acerca del producto más vendido, más popular y para qué lo usan las personas. Bueno, uno de los productos más vendidos son los famosos waist trainers. Estos son gym ready para poder ejercitar, de uso diario incluso. Tenemos dos muy vendidos, número uno es la cinturilla y el chaleco, que es un poco más completo. Estos son dos productos más vendidos. Ok, entonces muchas de las personas vienen para ayudar con el gimnasio. Sí, 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 muchas personas ya lo han usado, están buscando algo mejor y encuentran una mejor calidad aquí. Entonces una refiere a otras y tarde que temprano están todos usando su waist trainers. Y sobre todo local, verdad, hay que tener una ayuda local. Sandra, tu esposa, ayuda mucho con recomendación. Sí, mi esposa Sandra es la experta en fajas. Yo estoy dando una referencia un poco rápido, pero ella es la experta. Ella les puede recomendar para todo tipo de uso. Ella sería la persona indicada. Ok, ahora otra vez más, por favor, dinos a dónde está localizado y cómo te pueden llamar. Estamos en el 1950 North Texas Street en Fairfield, California, dentro de la tienda súper la favorita, Min Market.